Tambo, tambo, tambo Mientes que mientes a mi corazón Sufre que sufre por tu desamor Tu que me amabas con mucha pasión Quises casarte con un gran señor Mientes que mientes a tu corazón Porque me quieres con toda pasión El que te ofrece una posición No te hará sentir mujer como yo Dije todo un sueño Quiero despertar Dime que me quieres No te mientas más Tambo, tambo, tambo Cumbia Cañaveral Dei, 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 dei Sonido 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 Mientes que mientes a mi corazón Sufre que sufre por tu desamor Tu que me amabas con mucha pasión Dices casarte con un gran señor Mientes que mientes a tu corazón Porque me quieres con toda pasión El que te ofrece una posición No te hará sentir mujer como yo Y que solo un sueño Quiero despertar Dime que me quieres No te mientas más Mira como otra Chuchín Chucho Sin vacilar Ey, 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 ey Ay, qué rico mi niña Sonido 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 M.I.B.J.